Vamos un poco más adelante, después del comentario de Marilena Núñez, a tratar de localizar a la doctora Yadira Morel, porque lo que me han planteado algunas personas es que una visa sólo puede ser colocada en un pasaporte. Eso tengo yo entendido. ¿Cuál es la visión global y completa sobre esto? Son las 8 o 7 minutos. No sé si ella fue al gimnasio hoy. Sí, estaba esta mañana dándome cuela ya. Ella fue al gimnasio. Sí, dándome cuela ya. Ah, ok, ok, ok. No, esa mujer es de hierro. ¿Está activa? No, no, no. ¿Está activa? No, no, no. Yadira es de hierro. Un poco más adelante vamos a ir a localizar. Claro que sí. 7 minutos. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. A propósito de Juliana y su intento de salir del país sin pasaporte, algunas informaciones y en torno a la audiencia. De esta tarde en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ustedes recuerdan que el doctor Roberto Rosario había solicitado a la Cancillería no enviar representación porque entendía que ahí se iba a presentar como un show, un espectáculo para presionar nuevamente a la República Dominicana. La Cancillería decidió enviar a la embajadora encargada de derechos humanos, Radis Abreu Polanco. Por otro lado, el integrante de la Junta, Eddie Olivares, decía que el doctor Roberto Rosario había hecho esa solicitud a título personal porque eso nunca se conoció en el pleno de la Junta Central Electoral. Y el doctor Roberto Rosario respondió diciendo que sí, que precisamente le habían hecho la invitación tanto a él como al ministro Gustavo Montalvo y a otros a título personal. En cuanto al pasaporte de Juliana, la directora de pasaportes, Iris Guava, dijo que en ningún momento ella hizo una solicitud formal de pasaporte. O sea, que no puede decir, argumentar que se le negó, que ella se presentó en la dirección junto a un grupo de abogados y periodistas e intentó ver a la directora de pasaportes, pero Iris Guava en ese momento estaba en la Contraloría y que no formalizó la solicitud de pasaporte. Y a todos se ha sorprendido que Juliana lograra, por ejemplo, que una visa, como dice Julio, que no está en el pasaporte, sino en un papel, presentó esa copia y que incluso la línea aérea permitiera que pasara a migración. Ya sí tenemos a la doctora Yadira Morel. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Yadira Morel, que ya salió de su gimnasio. Ustedes me tienen controlada, niños. ¿Cómo? Pero tengo a Víctor ahí a las cinco de la mañana. Aplauso para mi gordo preferido. Dentro de poco le dirás ex gordo, Yadira. Bueno, no, pídemelo, dímelo que lo voy a hacer. Se me va a ahogar María Elena, mi muñeco. Parece un teddy bear, pero está todos los días a las cinco y los hijitos se le paran delante. Así que ustedes tienen que estar muy orgullosos del esfuerzo de por vida que está haciendo nuestro adorado Víctor. Yo te lo agradezco mucho por todo ese apoyo, porque entre tú y mis hijos es a coge el monte que me tienes. Sí, pero tú sabes que a mí no me respetan. Tú has hecho esos cuentos de todo lo que yo vivo en ese gimnasio. Eso no es fácil. Doctora Morel, ¿puede haber una visa sin pasaporte? No, señores. Son dos cosas muy diferentes. Lo que puede un país como puede Estados Unidos darte lo que se llama un salvoconducto, un parolero, que es lo que se le da muchas veces, a personas que tienen problemas. Señores, pero ningún país, nadie, hace muchos años cuando se viajaba sin pasaporte fue que muchos dominicanos traficaban hasta 30 niñas con el acto de nacimiento de sus hijos. Pero el pasaporte es un documento indispensable porque es la identidad de un viajero. Esta muchacha le han dado el derecho a que ella llegue al territorio americano, pero ella no puede salir del territorio dominicano si no tiene su identidad de viaje, que es un pasaporte. O sea que realmente no podemos agarrarnos de una situación. Yo te oí, Martín Esposa, en salida de mi gimnasio. Realmente, como americano, siempre se ha acostumbrado. No creo que los americanos lo hagan pensando en que están, aunque tu punto de vista no deja de ser muy de nuestro, porque la verdad es que no tienen pisado con esto. Pero se acostumbra mucho a dar visa humanitaria, salvoconducto, lo que se llama un parolero, que era lo que se acostumbraba a darle a muchos cubanos. Pero sin pasaporte no se puede viajar, señores. Eso es para que la persona, y eso se da en una carta, antes era un pequeño cartoncito que se le daba a la gente, se emite el derecho de que tú llegues a mi frontera. Pero no podemos violar las leyes básicas de que un país, la Dirección General de Migración, yo no soy iriguaba ni directora de migración, pero nadie puede viajar sin un pasaporte. Entonces la mujer se abica con un abogado en un aeropuerto, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es posible que no se entienda? Que si ellas no le han emitido un pasaporte, ¿cuál de ustedes? Yo te voy a decir que tiene visa 30 años. Pero sí es posible emitir un salvoconducto, un permiso para llegar a un país sin que no sea estampado en un pasaporte. Eso es, y Estados Unidos lo hace en muchas situaciones. Pero señores, pero para viajarse necesita un pasaporte. Pero mira, mira un detalle que a mí me llama la atención con esta fotocopia que ha publicado el periódico El Día sobre la visa que le dieron los Estados Unidos a ella. Por ejemplo, cuando habla... Que debiéramos hablar de que no debe ser una visa. Yo no he visto lo que le dieron. Pero realmente es el derecho a llegar a Estados Unidos porque se considera que la visa, generalmente ellos le pueden decir visa. El periódico dice visa, Yadira, y a la línea aérea, no dice visa solo, y a la línea aérea ella le entregó una copia de ese documento. Pero es que la línea aérea, es que es la Dirección General de Migración. La línea aérea tiene que saber que tú tienes el documento para llegar al país. Eso es lo que se le da cuando a una persona se le pierde la residencia, por ejemplo. Ustedes saben que los extranjeros vienen aquí y pierden su documento y se le emite lo que se llama una carta de ruta, que es lo que se le entrega a la línea aérea para que te monten el avión. Y la línea aérea no tiene que preocuparse. Pero es el país de donde tú sales que necesitas un pasaporte. Pero fíjate, Yadira, déjame darte este detalle. En la fotocopia de la visa, porque es una visa como la que tenemos tú y yo, que ella le entrega al periódico El Día y el periódico El Día lo publica, y la fotocopia de la visa, oye lo que dice. Por ejemplo, dice pasaporte número, donde está supuesto estar el número del pasaporte, ellos le ponen un known, o sea, desconocido en inglés. Después hay una parte abajo donde dice anotaciones, annotation, y entonces le escriben, to testify at, o sea, le ponen en inglés. Para el motivo del viaje, para testificar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C. Y entonces, la fecha de expedición de la visa dice 20 de marzo del 2014, y la fecha de expiración dice 19 de junio del 2014. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, una visa de tres meses. Que es el mínimo que ellos dan, generalmente, y debe ser una entrada. Ahora, entonces, la línea aérea no debió permitirle pasar a migración, debió exigirle el pasaporte. Claro, mi amor, pero es que tú no puedes, oye bien, no, la línea aérea, oye, es un cargador. Si tú tienes esa carta y a ti te dejan salir, la línea aérea puede, porque la línea aérea no está violando. La línea aérea tiene un documento que autoriza a esa persona a llegar a Estados Unidos. Pero es la Dirección General de Migración que no puede. Una gente tiene que viajar con un pasaporte, señores. Eso es para que ella llegue a Estados Unidos y la dejen entrar. Le van a dar tres meses. Le van a dar en el documento pasaporte que ella lleve tres meses por una entrada. Que es lo que son las visas humanitarias y todos los salvoconductos, generalmente, son por ese tiempo. Y la línea aérea puede, o sea, si ella, pero ¿cómo la dejan salir del país sin un pasaporte? Entonces, el caso de... Es la identidad. ¿Alguno de ustedes ha viajado sin pasaporte, incluso con un pasaporte expirado alguna vez? No, no, no. Pero yo le voy a poner el mejor ejemplo. Nosotros teníamos, ya por loca que somos, nos han quitado muchas visas en muchos países por trata de blanca. Pero nosotros teníamos miles de países que podemos viajar sin visa. No, mire, yo estoy exagerando. Eran 108 y cada día son menos. Pero se puede viajar con el pasaporte. No es que tú vas a llegar a un aeropuerto. Yo no necesito visa para ir a tal país. No, hermano, usted tiene que tener una identificación. Y la carta de ruta es solamente cuando uno pierde su pasaporte en el extranjero. Y la carta de ruta es para que la gente... Que se da, que se da mucho. Mira, aquí vienen muchos extranjeros y se les pierde su documento. Ustedes saben que en vacaciones generalmente la gente anda muy relax y también los delincuentes están al acecho. Tú vienes de Estados Unidos con tu residencia, todo se te pierde. Pero tú tienes un empleo en 15 días que te está esperando. Esa persona va al consulado y le emiten una carta de ruta que tiene más o menos los mismos parámetros indicando que se le han robado su papel y le dan esa carta. Y eso es lo que la persona le entrega a la línea aérea. Pero la persona tiene que sacar un pasaporte, VIP, y buscar un arte de nacimiento corriendo, legalizado y certificado. O sea, que en realidad el impasse de esta situación totalmente neófita y desconocida de todo lo que tiene que ver con el tema haitiano es el pasaporte que no se puede viajar sin un pasaporte. Yadira, ¿un extranjero puede viajar sin pasaporte? O sea, no dominicano, ¿un extranjero puede salir del país sin pasaporte? Los Estados Unidos permitía hace muchos años que sus nacionales viajaran con el acta de nacimiento. La cantidad de fraude y de falta ya no se permite. Ni siquiera los ciudadanos americanos pueden viajar sin pasaporte. Los pasaportes, sí se puede viajar a muchos lugares sin visa, que son todos aquellos que tienen acuerdos bilaterales. Por ejemplo, ustedes saben que los mismos de la Comunidad Europea pueden ingresar en Estados Unidos nada más con el pasaporte por un acuerdo bilateral internacional entre los países. Hay muchísimas situaciones, pero sin pasaporte realmente no se puede viajar, porque tú no puedes viajar sin una identidad. Señora, ahora mismo tenemos un caso terrible que todos sabemos de un avión desaparecido. Tiene que haber un registro que salga a la persona y esa carta yo me imagino que es una carta de ruta y la línea aérea sí te puede de verdad montar con eso, porque la línea aérea su responsabilidad es que no pueden llevar una persona ilegal para que llegue a un país indocumentada y ella tiene ya el permiso para llegar a Estados Unidos y ser procesada en un aeropuerto americano y dejarla entrar, como se daba un parol y se ha dado. Pero el pasaporte para salir, yo pienso que la que debiera estar hablando es Irihuaba, pero generalmente yo soy sumamente limitado, incluso yo de lo único que sé de leyes americanas, pero no conozco ninguna instancia que se pueda viajar sin pasaporte. No, ya dirá, yo digo, un extranjero que está aquí en el país y no tiene pasaporte, te lo perdió, la razón que fuese. Le dan una carta de ruta porque lo perdió. Exacto, pero si yo sin pasaporte, con una carta o con lo que fuese, puede viajar. Ella explicó que una carta de ruta porque eso es... Le dan una carta de ruta para que se vaya con la línea aérea, lo va a montar, pero tiene que gestionar el pasaporte, o sea, si es americano con emergencia, el departamento de naturalización le mandan sus familiares, a mí me pasa eso mucho, le mandan un acta de nacimiento, que tú sabes que ahora con la tecnología se ordena eso, lo que va a una persona, pero la persona tiene que viajar. La carta de ruta sí te permite montarte hasta sin la residencia de una persona te dan una carta de ruta para que la línea aérea, incluso dirigida a la línea aérea, porque no tiene visa porque no puedo sacar una visa, soy residente americana. Y la tarjeta es un proceso, que incluso es un formulario del I-90 que se llena cuando tú llegas a Estados Unidos, pero el pasaporte la gente lo tiene que gestionar. Yadira, una pregunta última de mi parte. Tú como abogada experta en temas de migración conoces el artículo 11 de la Constitución de Haití, dice textualmente lo siguiente, cita. ¿Y qué te hace suponer a ti que sabes como más que nadie que yo soy abogada de Estados Unidos, dominicana por nacimiento, herencia y gusto? Y todo. ¿Qué yo me tengo que saber de la Constitución de Haití? No, pero... Digo yo, no, porque tú lo estás hablando como por un hecho. Pero me gustaría, no, pero tu experiencia por lo siguiente, la Constitución haitiana vigente... Entonces dímelo, pero no pretenda que yo me sepa la Constitución de Haití, porque honestamente, y yo creo que ustedes conocen mi estilo, no me la... No se preocupe, usted sabe mucho. Oiga esto. El artículo 11 de la Constitución haitiana dice textualmente lo siguiente, cito. Posee la nacionalidad haitiana de origen. Todo individuo nacido de un padre o una madre haitiana, quienes hayan nacido sin importar el lugar. O sea... Eso es el yusol y el principio del derecho al suelo, que es lo que existe en Europa, que tus padres y ustedes, que fueron diplomáticos, si Carmencino hubiera tenido un hijo en cualquiera de esos países, tenía que ir a la embajada dominicana a declararlo a ustedes, porque no se permite el yus soli, sino el yus sanguíne. Exacto. Entonces, como ella tiene el yus sanguíne, y los haitianos tienen el yus sanguíne, porque si son hijos de haitianos, son haitianos. Pero no quieren declarar su gente en su país, porque a nuestro le gusta más. Pero escúchame, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué entonces, si ella es haitiana, por nacionalidad haitiana de derecho constitucional de su país, ¿por qué ella no tiene pasaporte haitiano? Porque ella no tiene acta de nacimiento haitiano, porque ellos allá no se declaran, ellos vienen aquí. Porque lo que corresponde, si tú estás en un país en tránsito, en cualquier país, y tu país, tal como tú lo dices, que de verdad sabía, pero eso se llama yus sanguíne, yus soli, que en un país de yus sanguíne, adiós, pero aquí los italianos y los españoles, ustedes lo saben. ¿Tú sabes la gente que hay aquí con pasaporte europeo que ni conocen Europa porque lo heredan? Eso, los haitianos tienen esa capacidad, pero es que no se declaran allá, muchísimos. Al no tener nada de allá, es mucho más cómodo llegar aquí y comenzar de nuevo. Esa niña, si sus padres son vivos, yo no conozco ese caso, y realmente es un irrespeto hablar de lo que uno desconoce. Muchas gracias. Soy parte de ese programa, y si me llaman, ¿qué hago? Le digo que estoy en Rusia, ¿no puedo? Gracias, doctora Morel, gracias. La familia se respeta, se quiere y se compromete. Así es. Pero realmente, ustedes saben que ese problema es eso, que por alguna razón ni siquiera se declaran allá. Y el simple hecho, hasta la tercera y cuarta generación, donde existen los países del derecho a la sangre, que es el yus sanguíne, se pueden, ustedes todos conocen gente, que es el tatarabuelo, el que es italiano y español, y aquí andan con pasaporte español. La memoria histórica se terminó en noviembre del año pasado. Y la gente, señores, con un tatarabuelo español, ustedes todos los que están en esa cabina lo saben, tienen pasaporte español y no han ido nunca a España. Este es un problema mucho más complicado del que uno quisiera asumir. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Y eso existe en esa tierra. Pero no es mucho más fácil, fuá, que te tiraron a esta pobre gente, que no tenemos ni respiración ya. No. Ella, ¿por qué no va y saca su arte de nacimiento? Ah, porque yo nací aquí. Ah, pero me encanta. Bueno, pues gracias a la doctora Morel. Gracias, doctora. Gracias, doctora Morel. Ya nos falta la versión del consulado de los Estados Unidos. Y Helen Hill, la productora, ya está haciendo gestiones. A ver si logramos, ojalá que sea así, la versión de ellos y la explicación oficial. ¿Cuánto lío nos mete esa sentencia mostrenca? Quiero referirme al tema de la adopción. El presidente Danilo Medina tiene como objetivo sacar un millón de personas de la pobreza en este periodo de gobierno. Hay prácticas que permiten contribuir con ese programa y se complican en la República Dominicana, lamentablemente. El proceso de adopción manejado desde el 2004 por Conani es una complicación tan seria que motiva a muchos dominicanos y dominicanas a viajar, por ejemplo, a Guatemala, a adoptar un niño de Guatemala y regresar. ¿Es justo esto en un país con un nivel de pobreza tan alto? Cuando hay tantas familias, madres, que no pueden mantener sus hijos y quieren darlos en adopción. Cuando hay tantas mujeres y parejas que no pueden procrear y necesitan y quieren adoptar un niño. ¿Qué dice la señora Librada Vidal, encargada de adopciones de Conani? Ella misma reconoce, la gente viene temerosa aquí por un proceso que desconoce. Ella dice, es gratis, pero reconoce que la gente va con miedo. ¿Y qué dice la doctora Dilia Leticia Jorge Mera, experta en Derecho de Familia, abogada? Ella dice, la gente le teme a Conani. Primero, el tiempo. ¿Ustedes saben qué tiempo dura? Todo el proceso legal, dos años. ¿De una adopción? Sí, dos años. Segundo, el método de selección. Yo conozco casos de mujeres que van a la maternidad, se encariñan con un niño que está enfermo ahí, deciden gestionar la adopción de ese niño en Conani, pero eso no se puede hacer así. Es Conani que decide, hay un consejo que se reúne una vez al mes, algo así, y decide cuál es la familia de esas que han solicitado un niño en adopción, a qué familia le corresponde los niños que ellos tienen como candidatos para adoptar. ¿Y por qué no facilitarle a esa persona que hace empatía con ese niño adoptar uno? O sea, ya hablé del tiempo, dos años, el método de selección. Y lo otro, el tercer punto, aunque por ley se permite que una madre soltera, un hombre soltero adopte un niño, en la práctica no se da. Parecería que Conani está enfocado en la familia tradicional, papá y mamá. ¿Pero es Conani o es la ley? No, la ley lo permite. Pero en la práctica, me dice la doctora Adilia Leticia, que nunca ha visto un caso de eso. Entonces, tenemos una mujer de 35 años que no puede procrear y está soltera y quiere adoptar un niño. Económicamente solvente. Tiene solvencia moral, estabilidad. O sea, reúne todos los requisitos. Ah, pero es soltera. Ellos prefieren el esquema tradicional de papá y mamá. En un país donde el 40% de las familias son monoparentales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que nuestra gente se vaya afuera a adoptar un niño. Esto es justo, yo creo que no. Hay manera de facilitar, ¿qué podría hacerse? Primero, reducir el tiempo. Luego, facilitar que si una persona conoce un niño, esto no podría hacerse. La doctora Adilia Leticia nos contaba el caso de un señor, una pareja, un extranjero, ya tenía más de 20 años en el país, se divorció y ellos tenían una hija de crianza. Y él dijo, yo quiero adoptarla. O sea, y era una pareja separada, pero funcional. La niña se pasaba un tiempo con la mamá, iba de fin de semana donde él, él la consideraba su hija. Adilia Leticia inició el proceso en Conán y ahí le dijeron, bueno, sometelo a ver si pasa. Así mismo, ella se lo transmitió a su cliente y no había posibilidad de eso. Es justo. Están evitando a veces, cuando no quieren dar en adopción a madre soltera o padres, el dar en adopción a parejas homosexuales. Muchas veces temen que viene la madre soltera y tiene una pareja homosexual o el padre soltero. En algunos casos, evitan también casos de violaciones, de abuso sexual. Pero ahí están siendo extremadamente cautelosos y sin embargo tenemos un número enorme de violaciones. En el caso de un hombre soltero no debe permitirse la adopción. ¿Y por qué? Yo creo que una mujer sí, porque una mujer como... Ni de homosexuales tampoco. Realmente la que cría y forma, y esto no es un concepto machista, pero la que tiene las mejores condiciones para moldear a una persona que está, es la mujer. Entonces, pero hay casos de hombres que han hecho casos. un hijo de ellos sí, pero la adopción no. Yo sé que una mujer soltera está en capacidad de adoptar un niño y de formarlo bien. Y ejemplos de sobra tenemos. Incluso, en los principales liderazgos de la República Dominicana tenemos ejemplos de sobra de lo que puede hacer una mujer soltera con un hijo. Pero en el caso del hombre no está tan preparado para eso. Y puede ser problemático. No es que esté preparado. Es que la naturaleza no le asigna al hombre el rol de madre. No se lo asigna. No se lo asigna. Busquen todos los estudios que ustedes quieran y no lo van a encontrar. Yo tengo casos de... Es a la mujer que le asigna ese rol. Hay ejemplos de hombres que se dedican a eso con buenos resultados. Pero vamos a suponer que son las madres. Y lo de las parejas homosexuales, vamos a olvidar eso. Pero a una madre que se le impida eso. A no, a la madre no. A una mujer. A una mujer no. Una mujer que no pueda procrear. Que por el hecho de no tener una pareja, por no estar casada, no se le facilita adoptar un niño. Que una pareja que quiera adoptar tenga que esperar dos años. Que una pareja que se identifique con un niño que dejaron abandonado en una maternidad no lo pueda adoptar. Eso no es justo. Entonces, que flexibilicen, por favor, todo este proceso de adopción para permitir que niños que no pueden ser mantenidos por sus padres, sus madres, hoy día puedan ser adoptados por mujeres y parejas que sí quieren tenerlos consigo. Totalmente de acuerdo. Embajador ¡Embajador! 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 Gracias por ver el video.